Bueno, estamos con Mariano Juan, aquí en ESPN, y bueno, primero, hablando de vestuario, nos podemos meter en el vestuario con su experiencia, porque ha estado del lado del futbolista, de los ganadores, de la selección, de los campeones, y hoy lo analiza. Bueno, Mariano, ¿qué tal? Muy bien, un gusto. Una charla de fútbol, como siempre. Una charla de fútbol. ¿Qué recuerdos te trae ese Mundial de Qatar? Mirá que paradoja, ¿no? Estamos analizando la previa del Mundial, pero vos estuviste en esa tierra, en esa arena en todo caso, mejor dicho, y pudieron ser campeones. ¿Será premonitorio esta nota? Ojalá, ojalá. Lo que más quiero es que estos chicos puedan coronar todo lo bueno que creemos que están haciendo. Para nosotros era muy distinto, porque incluso fue hace mucho tiempo ya, y el país era muy distinto. Yo no he vuelto a Qatar, pero en el momento Qatar era un país, no pobre, pero decían que era de la zona más pobre, era un país chiquito, con poca infraestructura, hoy debe ser un gigante, de hecho se recibe mundial, así será. O sea, yo creo que estamos todos un poco ilusionados, pero más que nada con que estos chicos puedan seguir todo lo que han hecho en las asimilatorias, todo el entusiasmo que nos han generado, y que ellos tienen, lo puedan llevar adelante, porque no es fácil un Mundial, a veces suena que es una frase dicha, pero un día te levantas mal y te volvés. Entonces puede ser muy injusto, pero bueno, a lo largo de la historia ha sido así, ojalá que estos chicos tengan un mes brillante y puedan coronarlo. ¿Cómo era Pekerman en aquel momento y cómo era ese vestuario? Ya que hablamos de la importancia que él mismo tiene para coronar los objetivos. Sí, a pesar de ser una etapa distinta, yo creo que nosotros el Sub-20 es una etapa que termina tu formación, no estás totalmente formado ni como futbolista ni como persona, y yo creo que es la última etapa, y creo que José fue muy importante para nosotros, no solo en lo profesional, sino también en lo personal. Lo que sí veo con este grupo es que nosotros teníamos una unión muy importante, nosotros, si bien no teníamos un Messi, no teníamos alguien que nos pueda ganar un partido, la unión del grupo hacía la fuerza, y eso nos hizo diferentes. Y yo veo reflejado en este grupo, yo creo mucho en las energías, creo mucho en las energías, en lo mental, en lo emocional, y más allá que hay un trabajo, hay una forma de jugar, hay talento, hay sacrificio, y hay un plan de juego. Creo mucho en las energías, y a estos chicos los veo por los de afuera, tampoco tengo contacto ni sé cómo en el día a día, pero los veo muy bien, los veo con mucha energía, energía positiva, energía que contagia, el fútbol es contagio, y me parece que van por ese camino. Ojalá, como te dije antes, que lo puedan trasladar a una cancha. Bueno, si a este equipo le retiramos a Messi, vos te ves reflejado en aquel del 95, por las características y el compromiso, no sé cómo denominarlo también. Sí, sí, el compromiso, yo creo que todos los que se ponen a la camiseta de la selección argentina tienen un compromiso, porque no jugás ni para vos, ni jugás para el país, tenés la bandera puesta en el pecho y ya es diferente. Pero sí, bueno, es difícil sacarlo a Messi porque es Messi con todo lo que significa, dentro y fuera del campo, pero los veo bien, los veo mancomunados, los veo con ganas, los veo unidos en un objetivo, veo que el cuerpo técnico ha hecho un gran trabajo, porque esto del cuerpo técnico tiene mucho que ver, los grupos no se forman porque sí, hay un trabajo, a veces sí se da la sinergia y surge, pero también hay un trabajo en esa búsqueda, y me parece que lo han logrado y están en un momento óptimo. ¿Qué te parece que puede ser gravitante? Buscando, pensando en una Argentina protagonista, después del campeonato, bueno, suele colocarte en los lugares más impensados, arriba o abajo, qué sé yo, con Sabela nadie imaginaba una final, y con Sampaoli nadie imaginaba que casi nos quedamos sin entrar octavos, entonces tiene esa magia, ese suspenso el mundial. ¿Qué piensas que puede pasar? Yo pienso que va a ser importante, el primer partido te marca un poco para, es difícil, es muy difícil un mundial, porque no sabes, si bien ahora hay mucha más información, conoces al rival, sabes lo que puede llegar a este rival, no sabes cómo vas a reaccionar vos, porque en un mundial no lo jugaste todavía, por más que hagas una, a ver, Bielsa, de Sampaoli, Bielsa, nadie pensaba que un mundial podía quedar en la primera ronda, por cómo venía, por cómo jugaba, porque nos entusiasmaba, porque veíamos reflejado un trabajo. El primer partido te marca para la tranquilidad o el nerviosismo del partido siguiente, y de cómo podés llegar a enfrentarlo desde lo mental. En Rusia, con Islandia, ya tuvimos el peor de los presidenciales. Por ejemplo, es un partido que, yo por ejemplo desde la ignorancia pensaba que Argentina lo debería haber ganado fácil, y cuando jugó no fue fácil, no fue así, y eso te marca el segundo partido, y si no tenés un buen segundo partido, ya el tercero es vida o muerte, entonces el mundial es, teorizarlo puede ser fácil, pero jugarlo es muy difícil, por esto que decís, que es impensado muchas veces, entonces yo creo que el primer partido te marca así lo que es la zona, y después ya, con tener la suerte de pasar, ya es suerte y verdad, es muy difícil analizarlo, vos podés planearlo, podés estudiarlo, podés saber lo que tenés que hacer, pero después el futbolista lo decide, y es, a ver, parece muy fácil decir cómo se levanten los futbolistas, yo no creo en eso, pero que tiene que ver, tiene que ver seguro, porque una expulsión, un tío en un palo, una jugada en el rasgo, lo que sea, te cambia el destino, y te cambia el destino de un mundial, que es para lo que trabajaste cuatro años, entonces a eso voy, que cuando parece a veces que es injusto, pero bueno, es eso. Bueno, ¿cómo se lleva aquel jugador con este analista? ¿Se lleva más o menos? No, bien, 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 porque me gusta hablar de fútbol, me gusta hablar de fútbol, me gusta expresar lo que siento, y yo tenía las mismas convicciones en la cancha que afuera, no me cambia demasiado lo que pensaba adentro, lo puedo pensar afuera, y lo puedo decir con total libertad, porque es lo que siento, podemos estar o no de acuerdo en muchas cosas, pero también siento que tengo una responsabilidad por haber estado dentro, por lo menos tengo otra mirada, equivocado o no, tengo otra mirada, no digo que tenga la verdad, porque en el fútbol nadie tiene la verdad, y todos tenemos la verdad, pero es mi opinión, la digo con honestidad, y con profesionalismo, porque me gusta, y me siento bien, me gusta. Gracias por recibirnos, Mariano. A ustedes por venir. Gracias. 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 Gracias.